El médico hoy se pensiona, pero el médico se va con su sueldazo. Una avionalista se pensiona y se va con un sueldo pírrimo. Una avionalista gana 40 mil 400 pesos, por ejemplo. Después que tiene 30 años, 60 años de edad, se va con 17 mil pesos. No es posible. Después que una avionalista da tantos años y no nada más da 30, hay avionalistas que dan 35 y 40 años, pero el sueldo pírrimo, o sea que yo le solicito al gobierno que este es un momento, que es de Congreso, para que esas 417 pensiones que están en el Ministerio de Trabajo, que se están trabajando, que por favor no desagracen un día como otro. Próximamente, si nuestras demandas no son escuchadas, nos estaremos integrando a las luchas de los médicos. porque está comprobado que aquí en este país para conseguir las cosas hay que hacer huelga. No queremos llegar a huelga, pero sí queremos que nos escuchen y que nuestras demandas sean cumplidas. 100% seguro médico, actualización del tiempo en servicio, la avionalista y que se reconozcan nuestros derechos. Gracias. 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 Gracias.